Estamos de fiesta, estamos en el Festival de las Flores, Jarabacoa 2024, primavera que contagia. Del 11 al 14 de julio, vuelve el color, la alegría y una amplia variedad de flores en exhibición, artesanías, presentaciones artísticas, cabalgatas, juegos infantiles y experiencias gastronómicas, además de mucha diversión para toda la familia. Te esperamos del 11 al 14 de julio en el Festival de las Flores, Jarabacoa 2024, primavera que contagia, primavera que contagia. Y con esa primavera que contagia, esa alegría del Festival de las Flores, pues damos la bienvenida a su espacio La Cosa Como Es. Ya están viendo el anuncio que para este 15 de julio, como cada año, ya se está celebrando desde el 2009, el Festival de las Flores en Jarabacoa. Soy Ogla Enesia Pérez. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo a través de Tele Radio América. Eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, donde llega la señal de Televisión Dominicana. Agradecemos infinitamente su sintonía e invitándoles, obviamente, a los dominicanos que se toman estas vacaciones de verano, pues que vengan y sean parte de este Festival de las Flores, del cual vamos a dar un poquito de detalles más adelante. Si nos está viendo a través del canal de YouTube, el canal de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad que cada día va en crecimiento, y siempre también pidiéndoles a ustedes que se suscriban, que compartan la transmisión, que inviten a otras personas para que sean parte de esta gran familia y este contenido, pues, les pueda seguir llegando. Pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, arroba rayita abajo Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde nos encontramos transmitiendo en vivo en estos momentos. A mí también me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba o glavetiza. Eso es Instagram y X. Gracias, gracias inmensa. Al principio del programa estaba esa cancioncita así bien contagiosa de la bilirruina de Juan Luis Guerra, que es parte del folclor de la República Dominicana. Y quiero que volvamos a repetirlo, señor director, para que la gente pueda ponerse una vez más en sintonía de lo que será el Festival de las Flores en Jarabacoa, que como cada año, desde el 2009 se está realizando. E igual también sus organizadores, pues, nos han compartido el material y también la invitación al público en sentido general. Vamos a escuchar una vez más esa promoción al Festival de las Flores de Jarabacoa 2024. Estamos de fiesta. Estamos en el Festival de las Flores Jarabacoa 2024. Primavera que contagia. Del 11 al 14 de julio, vuelve el color, la alegría y una amplia variedad de flores en exhibición. Artesanías, presentaciones artísticas, cabalgatas, juegos infantiles y experiencias gastronómicas. Además de mucha diversión para toda la familia, te esperamos del 11 al 14 de julio en el Festival de las Flores Jarabacoa 2024. Primavera que contagia. Primavera que contagia. Del 11 al 14 de julio, Festival de las Flores. Pero quiero que sean sus organizadoras quienes también nos han compartido este audiovisual, que puedan hablarles un poquito de lo que es el Festival de las Flores y cómo usted puede llegar hacia Jarabacoa. Pues todo el mundo, sobre todo la mayoría de dominicanos, sabe cómo era Jarabacoa. De hecho, es una de las zonas más en términos de naturaleza, de frescura, de si se quiere ir a un río cerca de Jarabacoa, Constanza y toda esa zona, pues es el área ideal. Sin embargo, también gracias al clima que allá se da, pues se producen las flores, se produce mucha, de hecho, de los productos también vegetales que consumimos, se producen en la zona de Jarabacoa, Constanza y todos esos lados. Vamos a escuchar lo que dicen las organizadoras respecto a este Festival 2024. Hoy en día el Festival de las Flores es un evento extraordinario y quiero decirle a ustedes, a todo el pueblo que está en este momento mirando este programa, no dejen de ir al Festival de las Flores, vayan a disfrutar de una plataforma que tiene Jarabacoa para que todo el mundo se la goce. El Festival de las Flores siempre ha estado ligado al medio ambiente, no es una festividad vacía, es una festividad con contenido. Y lo que más nos preocupa a nosotros y sobre todo del municipio del que estamos hablando, que es la madre de las aguas, nosotros tenemos que protegerlo. Y como una actividad socialmente responsable, hemos dedicado desde la versión número uno hasta hoy al medio ambiente. Ya saben, todos invitados a lo que será el Festival de las Flores Jarabacoa 2024, que es un evento que reúne también los vínculos con el tema del medio ambiente. Ahí confluyen quienes hablan y una de las organizadoras lo mencionaba hace un momentito respecto a la protección, el cuidado que tenemos que tener con nuestro medio ambiente, nuestra madre, agua en constancia. Tenemos también la principal fuente de donde nacen nuestros ríos en la República Dominicana y por eso de hecho ustedes siempre han escuchado el tema de la preservación de ese entorno. Hemos tenido muchos grupos ambientalistas luchando precisamente por conservar todos esos espacios porque de ahí emanan los principales ríos de nuestro país, que son los que mantienen parte de esta nación. También, Constanza, ha sido noticia en estos días y quiero ya pasar un poco del Festival de las Flores a otra noticia también agradable y es que en el día de ayer las autoridades encontraron a una senderista que se encontraba por los lares de la presa Tireo Blanco quien había sido reportada desaparecida. Es Trinidad Cruz, quien es una de 51 años de edad. Ella había ido con un grupo de senderistas el pasado fin de semana a hacer este trayecto y permaneció desaparecida por unos dos o tres días, si mal no recuerdo el cálculo. De acuerdo a lo que se ha reportado hasta este momento, ella se encontró en perfecto estado de salud. Ustedes saben que los senderistas de hecho van con equipaje precisamente por si ocurre algo en el camino, se pierden o tienen retrasos, pues tienen alimentación, tienen agua, que los mantenga hidratados. En el caso de ella, de acuerdo a lo que se ha dicho hasta este momento, es que en esa ruta que ella estaba haciendo es una senderista experimentada, pero tomó una ruta equivocada, porque al parecer ella lo estaba haciendo no siguiendo directamente al grupo, sino ya por su propia experiencia, pues ella estaba haciendo el camino, aunque iba junto al grupo, pero la ruta que ella tomó no la estaba haciendo, digamos, con los demás guías. Es lo que yo escuché y por eso lo estoy repitiendo en este espacio. Entonces ella entró a un sendero que pareciera un camino, que es una zona que puede prestarse a confusión y de hecho era parte de lo que se pensaba que ella podría estar en esos entornos. Y caminó, caminó, caminó hasta llegar a un punto donde ya no había trayecto, entonces iba de regreso y ya cuando iba de regreso parece que falseó y cayó como una zona de unos matorrales. Pero las autoridades ya tenía, puso una señal, una HE, de acuerdo a lo que se dice, porque hubo helicópteros, defensa civil, y los otros miembros del cuerpo de rescate, militares, agentes. Es decir, había toda una infraestructura que estaba en el proceso de rescate, de búsqueda y rescate precisamente de ella. Entonces cuando ya llegó a ese punto, se quedó ahí por lo que ocurrió. Entonces ella escribió unas letras HE, que son parte de las que vieron uno de los dos helicópteros que la estaban buscando y que para poder entonces aterrizar tuvieron que podar algunos árboles porque el lugar donde estaba no era tan accesible para que el helicóptero descendiese. Pero en sentido general, y afortunadamente ella fue rescatada por las autoridades. Es decir, se encuentra bien, estaba hidratada, salió caminando hasta el helicóptero que fue parte del equipo de rescate y afortunadamente ya todo estaría retornando a la normalidad. Esa también era otra historia que quería compartirles a propósito de que estábamos hablando de Constanza. Entonces, ya saben, reiterar la invitación a que puedan ir al Festival de las Flores que se va a estar celebrando del 11 al 14 de junio. Con esto, señor director, nosotros vamos a la pausa y al regreso entonces tenemos más del contenido del programa del día de hoy.